Cuando nada vale, cuando el sol no sale y se hunden los cimientos de tu autocontrol Cuando creas en nadie, cuando nadie pare en la tierra de nadie, haciendo auto esto No pienses tanto amigo y déjate llevar El tiempo pasa y no te puedes creer lo que te puedes perder Sale ahí fuera y mira la función, tantas cosas por hacer No creo que puedas pensar que ya no quieres hacer más No sé, es el espectáculo del mundo Cuando nada cambie, cuando tengas hambre y no tengas bocado Que echarte a la boca Cuando todo canse, cuando nadie baile al son de tu guitarra ni al de tu compás Despierta amigo mío, hay gente para ti El tiempo pasa y no te puedes creer lo que te puedes perder Sale ahí fuera y mira la función, tantas cosas por hacer No creo que puedas pensar que ya no quieres hacer más No sé, es el espectáculo del mundo El tiempo pasa y no te puedes creer lo que te puedes perder Sale ahí fuera y mira la función, tantas cosas por hacer No creo que puedas pensar que ya no quieres hacer más No sé, es el espectáculo del mundo 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 Gracias por ver el video